Como hago sin ti, mi amor, ay mi amor Me siento triste, pues nunca llego, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste Dame, 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 dame Cabreja Dame, 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 dame Ayer me llenaste de ilusión, me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste Ay Dame, dame, dame Cabreja Como hago sin ti, mi amor, ay, mi amor Como hago sin ti, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor